...pola polémica, ¿no? ¿Le cobra el offside? No había, ¿no? Para mí se lo cobra Gutiérrez. Nos deja algunas dudas, no estoy tan seguro. Y puede ser... Un pasito puede estar, ¿no? Depende cómo... Yo creo que le puedes dar el beneficio de la duda en línea respecto a la posición de Gutiérrez, ¿no? Bueno. ¿Estamos hoy? Sí, estamos listos, Carpacana. Tita, Jesús Cartagena. ¡Sandoval! Va a llegar el centro, pelota arriba, cuidado. ¡Oh! La pifia. El despeje, el rebote, cuidado, el remate mordido. Estrada en el área, el rebote, Sandoval, a ver si le pega. No tiene el espacio, Sandoval, remata sobre la marca. Y el balón... Calanciazo de Carando. El balón al área, el golpe de cabeza. El rebote, Sandoval. Quintana, Nacho que revienta con golpe de puño. Vitro Cartagena dice... ¡No, va más! En el Inca, Garcilaso de la Bea. Han igualado cero a cero. Cienciano del Cusco y ADT, la figura del partido. El MVP ha sido Barrios. Un puntazo el que ha sacado el equipo de Juan Carlos Basalar. Repasamos al jugador del partido. Diego Rebagliati es el arquero. El uno, Nacho Barrios. Seis atajadas, dos centros cortados, treinta y dos pases largos. El futbolista te ha puesto el MVP. Ignacio Barrios, el uruguayo, que resguardó su portería lo suficiente como para que su equipo sume un verdadero puntazo en la altura de Cusco. Sí, gran partido del arquero ADT, dando seguridad, dando confianza a sus compañeros. Fue avanzando el partido, fue creciendo además, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? A pesar de que Cienciano jugó mejor el primer tiempo que el segundo, lo exigió más en el segundo tiempo.